¿Cuántas Champions ganará el FC Barcelona de aquí a 10 temporadas? Eso lo veremos hoy en World Soccer Champs. Comencemos. Muy buenas a todos y bienvenidos a hoy en el canal. En el video que habrá visto en el título de la miniatura vamos a hacer un contenido distinto al modo guerrera. Vamos a ver cuántas Champions ganará el FC Barcelona en las próximas 10 temporadas. El Barça actualmente tiene 5 Champions, pero bueno, veremos si logrará ganar alguna más. Así que nada, si te gusta este tipo de contenido y quieres verlo con otro equipo, dale like y suscríbete que es totalmente gratis. Comencemos. Así que ya estamos acá en el World Soccer Champs, le colocamos a Clase Mundial, Clubes, España, lógicamente. Y podríamos coger cualquier equipo, pero bueno, nosotros vamos a hacer con buena calidad. Vamos a comprar al Barça, por más que me dole mucho gastar esas 125 monedas, vamos a comprar al FC Barcelona. La directiva Sonche está en la bienvenida al club. Objetivo de la temporada, ganar la liga. Estamos ya hasta en el Barça, las plantillas están actualizadas. Está Dani Olmo, la min con una buena media, está Kubarcy, está Matt Bernal. Pero bueno, las camisetas no están actualizadas, pero bueno, solo hacemos nosotros, Manuel. Ahora sí tenemos las equipaciones totalmente actualizadas. Bueno, está la formación que le he querido dar al FC Barcelona, Adam 4-3-3, Ter Stegen, Valder Aujo, Krittensen y Jules Koundé. Gabi de Johnny Pedri, Dani Olmo lo tuvo que dejar en la banca porque no lo va a colocar de 9. Y si tenemos a Robert Lewandowski, Ferran Torres y podría colocar a Rafinha, pero bueno, vamos a colocar a la Mijama. Primer título en juego, Supercopa de España, semifinales contra Atletic Club. Roja para Atletic, roja para el Barça. Clasificamos a la final de la Supercopa en penales. Si le sacaron roja a alguien, esperemos que no sea alguien muy importante. Roja a Aujo, Polar. Las finales contra el Mallorca, el Mallorca le ganó 2-1 al Madrid. No subestimamos al Mallorca, pero gol de Robert Lewandowski. Y el Barça es super campeón de España. Primer título de la temporada. Vamos a contar solo la Champions, pero bueno, primer título. Bueno chicos, acabamos de perder 3-1 la ida de los cuartos finales de la Champions. Contra el Inter, panorama complicado. Este es el mejor once que vamos a sacar para el partido de vuelta. Lamentablemente, Íñigo y Koundé están lesionados. Y Erick García va a tener que ser titular. Es todo lo que se puede hacer. Forza Barça. Estamos eliminados de la Champions. Primera temporada, fracaso. Establemente el Real Madrid es el campeón de la Liga. Nos ha ido bastante mal. Hemos empatado muchos partidos en la Liga. Final de Champions. Es lo que queríamos ganar nosotros, pero no pudimos. Real Madrid gana su Champions número 16. Bueno, la directiva está feliz con el rendimiento, así que no nos echan. Temporada 25-26. Ahora sí, Forza Barça. Supercopa de España ante la Real Sociedad. Vamos a la final de la Supercopa. Final contra Atlético de Madrid. La Supercopa. Gol de Llorente. Gol de Rafinha. Y gol de Rafinha. Otra vez campeón de la Supercopa. Octavo de final de Champions. Roma-Barça. Vamos a ver cómo nos va contra la Roma. Partido de ida. Gol de Gabi. Gol de Tito. Lewandowski. Otro gol de Tito. 1-4. Facilito. Partido de vuelta. Anta la Roma. 4-1. Fue la ida. No creo que... El Barça está entre los ocho mejores de Europa. Cuarto de final de Champions contra el Bayern Leverkusen. La ida en Alemania. Ay, no puse las dos camisetas negras. 3-0 por la de 0. 2-0. 2-0. Segunda temporada. Segunda temporada. Está fracasando. Lamentablemente el Real Madrid ganó la Liga. Por tal es ser. Nos quedamos a cuatro puntos por ahora. Queda una fecha. Pero el Madrid ganó la Liga. Y el Manchester City es el campeón de la Champions. En la temporada 25-26. Nosotros estamos siendo un fracaso. La directiva está feliz. Así que nos quedamos otro año más. Temporada 26-27. Supercopa de España. Contra otra vez contra la Real Sociedad. Doblete de Tito. Y gol de Frenkie de Jong. Primer clásico de la temporada. Barça-Madrid-Supercopa de España. Barça-Madrid-Supercopa de España. ¡Vamos! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! Barça campeón de la Supercopa de España. Chicos, octavo de final de la Champions contra el Bayern Múnich. Partido complicadísimo. Partido de vuelta complicado. Gol de Harry Kane. Gol de Rafinha. ¡No! ¡El tiburón! ¡El tiburón! Partido de vuelta contra el Bayern. Gol de Harry. Gol de Ferran. ¡Vamos! ¡Marza! ¡Marza! Cuarto de final contra el Milan. Bien, bien, bien. Bien, Marza, bien. Partido de vuelta. Este es el mejor once. Lamentablemente, Valde está sancionado. Y Frenkie se acaba de lesionar. Confiemos. Forza, Barça. Y Forza, Barça. No, sí. ¡No! Tres años consecutivos en cuarto minuto 90. Bien, hacer. No puede ser. Otro año más el Madrid campeón de la Liga. No puede ser. Final de la Champions Madrid contra el Manchester City. Manchester City campeón de la Champions. Temporada 27-28. Supercopa de España. Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Y gol de Julián. Gol de la Min. Roja. ¡Gol! Barça-Madrid. La gran final. Ferran. ¡Guau! ¡Ganzu! Cuatro años siguió ganando la Supercopa. Octavo de final de la Champions contra el Paris Saint-Germain. Partido complicadísimo. ¡Vamos! ¡Vamos, Barça! Partido de vuelta contra el PSG. Gol de Pedri. Lo dejamos afuera. ¡Vamos, Barça! Cuarto de final contra el Milan. Nuestra bestia negra en este video. ¡Vamos! ¡Vamos! Partido de vuelta Barça-Milán. ¡Y vamos, Barça! Ferran Torres. El tiburón. Este año pasamos. Este año no nos para nadie. Semifinal de Champions contra el Manchester City. Con algunos suplentes. Gol de Ferran. Gol de Ansu Fati. ¡Vamos! ¡Vamos, Barça! ¡Gol! 3-0. Partido de vuelta a 3-0. Quedó la ida. ¡Vamos, Barça! ¡No! ¡No! Así terminó la liga. El Madrid va a ser campeón. Siete puntos. Todos estuvimos ahí, pero dos empates nos jodieron en las últimas jornadas. Y el Madrid es campeón de Copa. Que no había que tener mucho. Mira, Bernardo Grum metió el gol del Barça. Que no había mucho que hacer. Manchester City, campeón de la Champions. ¡Vamos, Man City! Nueva temporada. 28-29. ¡Vamos, Barça! Supercopa de España contra el Manchester City. ¡Gol! ¡Manchete! ¡Contra el Atlético! ¡Gol! ¡Vamos! Nueva final de la Supercopa. Gol de Frenkie de Jong. Gol de Pedri. Gol de Ferran. Gol de Lavín. 4-0 al Madrid. Quinto año consecutivo ganando la Supercopa. Octavo de final del Champions contra el Aston Villa. Nos tocó más o menos sencillito. Gol de Ferran. Gol de Ansu. Ojo, nos metieron un gol. Bien. 2-1. Bien. Calma, calma. Partido de vuelta con la Salomilla. ¡Ojo! ¡No! ¡Uy! Vamos. Vamos. La Roja nos salvó. Estamos en cuartos. Cuartos de final del Champions contra la Real Sociedad. Mira tú. Gol de Jules. Gol del Cubo. Gol de la Min. Vamos. 1-2. Calma, calma. Partido de vuelta contra la Real. Gol del Tiburón. Gol de Verano Cruz. Vamos. Vamos, Barça. Estamos en semi. Otro año más. Semifinal de Champions en el Civitas Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Gol de Galo. No, gol no puede ser. No puede ser. No puede ser. Partido de vuelta. Estaba todo. Panorama muy malo. Gol de Ansu. Gol de Pedri. ¡No! Nos quedó un gol. Nos quedó un gol. Otro año más fuera en semis. Forza Barça. ¡No! El Barça, el campeón de la Liga, hombre. Atlético de Madrid, campeón de la UEFA Champions League. La min, la min, la min ya mal. Cada día te quiero más. La min, la min, la min ya mal. Cada día te quiero más. Temporada 29-30. Forza Barça. Supercopa de España contra la Real Sociedad. 4-0 la Real Sociedad. Nuevamente final de la Supercopa contra el Real Madrid. ¡No! ¡Oh! ¡El campeón! ¡Campeón! Octavo de final de Champions una vez más con la Roma. Partido de la min, la min ya mal y Bernardo Cruz salvando los papas. Partido de vuelta contra la Roma. Gol de Frenkie. Gol de la min. También gol de Dovic. No te puedo creer. El Madrid perdió la IA 3-1 con el Milan. En el Bernabéu. Y ganó 3-0 en San Siro. El mapasó el Madrid. Nah, este juego. Yo no puedo decir esto. Descarga. Si no, no te lo he descargado. Descárgate, por favor. Mira el realismo. No puede ser. Cuarto de final de Champions contra el Manchester United en Old Trafford. 0-0. Y todo se decía en el camp down. Partido de vuelta contra el gol del Manchester United. No. ¡Oh! ¡No! La min, la min, la min, ya mal. Cada día te quiero más, la min, la min, la min, ya mal. Cada día te quiero más, la min, la min, la min, la min, ya mal. Semifinal de Champions contra la Juve. En Turín. 0-0. 0-0. 2-10 en Camp Nou. Partido de vuelta en el Camp Nou. Gol de la Juve. Gol de Gaby. Gol de la min, la min, ya mal. Gol de Ferraja. A la final. A la final. El que no salta. No a la final. Contra el Madrid. El Madrid perdió 2-1 la ida con el City y lo remontó. Nuestra primera final en este video. Real Madrid contra Barcelona. Final de Champions League por primera vez en la historia. Víxica, Barça y Víxica, Cataluña. Real Madrid 1-1 Barcelona 5-1 campeón, 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 oleo. Supercopa de Europa contra el Bayern Múnich. No me lo esperaba. Campeón. El Barça es campeón de la Supercopa Europa contra el Bayern Múnich. Final contra la Real Sociedad. El Madrid perdió. Gol de Frenkie, gol de Ansu, gol de Pablito, gol de Gaby. Siete años consecutivos ganando la Supercopa de España. Octavo de final contra el Bayern Leverkusen. Partido de ida en Alemania. 3-0, 4-0, 5-0. Partido de vuelta del partido de ida. Fue, pero espectacular. Ojo el Leverkusen. Casi no gana el Leverkusen. Estamos en cuarto de final de Champions. Cuarto de final de Champions contra el Atlético de Madrid. En el Cibital Metropolitano. Partido de ida. Ojo. Víctor Roque está en Atlético. ¡Woo! 3-4, 91. Gol de Rafinha. Vamos por eso. Partido de vuelta. Tengo mucha duda. Los jugadores están muy cansados. No, 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 no. No. Final de Champions City Madrid. Madrid. Madrid ganó el triplete. Ganó el triplete el Madrid, no. Temporada 31-32. Forza Barça. Muchachos, creo que por primera vez en este video no vamos a ganar la Supercopa. Por primera vez. Le dije, Gabi estaba con Roja y la Minyamal también. Por primera vez. Y más encima nosotros jugamos mejor. Octavo de final de Champions contra el Gata Sarai. Partido de hoy día en el Cup. No. Gol de Ozymen. Gol de Frenkie. 5-1. Partido de vuelta. Contra el Gata Sarai. Bueno, la idea fue bastante. Así que... Dudo mucho que la vuelta ganó problemas. 4-0. 1-9 el global. Cuarto de final de Champions contra el Liverpool. Gol de Frenkie. 1-0 en Anfield. Vamos. Ay, ay, ay. Gol de Cruz. Cruz. Cruz y Daniel mostramos en la semifinal de la Champions. Semifinal de Champions contra el Milan. Lamentablemente, Gabi se lesionó gravemente. Semifinal contra el Milan. Vamos a Barça. Vamos a Barça. Gol de Pulisic. Gol de Cruz. Vamos. Y Roja para el Milan. Partido de vuelta del Camp. No. Gol del Milan. Gol del Milan. No. A la final. Hay que saltar. Hay que saltar. El que no salta. No va a ganar. Hay que saltar. Se terminó la liga 101 puntos. Perdimos solo un partido. Y... O sea, el segundo que Atlético tuvo 87 puntos. Y el tercero, el Madrid con 81. O sea, la liga fue un paseíto. Nada que decir. Paseíto la liga. Final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Gol de Ferran. Gol de Mbappé. No. Perdimos la final de la Copa. Final de Champions League contra el Manchester City. No. 2-0. Perdimos la final de la Champions. Me puse otra vez la camiseta para la cábala. Y perdimos otra vez la final. Temporada 32-33. Vamos. Semifinal de la Supercopa contra Atleti. Gol de Ansu. Y gol de Fermín. ¡Oh! Octavo de final contra el Salzburg. A ver, a ver. Ferran, Pedrián, Zulamín. 4-0. Lo más vamos a sacar una roja. Partido de vuelta. 4-0 la ida. Gol de Gabi. Gol de Frenk. Gol de Fermín. 7-0 global. Muy bien. Barça. Estamos en cuartos. Barça. PSG. Cuarto de final de la Champions. Gol del PSG. Gol de... 2-1. Bueno, no importa. La plantilla está muy cansada. Probablemente nos quedemos afuera. Pero bueno. Gol de Gabi. ¡Vamos! Bernardo Krug. Nos salvando a las papas. Semifinal contra el Manchester City. Partido difícil que tenemos muchas bajas. En el Etihad Stadium. Partido de ida. Gol de Haaland. Bueno, 1-0. Partido de vuelta en el Spotify Cup. No. O Barça. Gol de Haaland contra la M. No, tenemos una roja. Pucha. No, pucha. Fuera en semifinal. Final de la Champions. Champions City, Real Madrid. Real Madrid, campeón de la Champions. Temporada 2033-2034. Nuestra última temporada del video de hoy. Semifinal de la Supercopa de España. Gol de Julián Álvarez. Octavo de final de la Champions contra el Jacques Cardones. En la fase de grupo hicimos puntaje perfecto. Gol de Anzu. Ojo, gol de Pedri. 1-2. Partido de vuelta en el Camp Nou. Gol de Anzu. Gol de Anzu. Gol de Pedri. Partido que debe ser sencillo. Gol de Leipzig. Gol de Anzu. Gol de Leipzig. No, ganó Leipzig en Alemania. No puede ser. Tenemos bajas importantes, pero confiemos en el Barça. No, ganó Leipzig en Alemania. No te puedo creer. ¡Vamos! Semifinal de Champions contra el Arsenal contra los Gunners. Partido día en el Emirates. Gol de Martinelli. No. Tenemos una misión imposible en el Camp Nou. Gol de Ferdinand. Vamos. No, gol de Declan. Afuera. Real Madrid campeón de la UEFA Champions League. Bueno, hasta acá llega el episodio de hoy. Estos son los títulos del Barça en estos últimos 10 años. Dos ligas en 10 años. O sea, es bastante malo. Un Mundial de Clubes. Una Supercopa de Europa. Y 7 Supercopas de España. No ganamos ni una Copa del Rey. La verdad fueron... Tengo que decir de que en estos 10 años que hicimos en este video no fichan nadie. Puros canteranos. Había un portero 88 de media. Puros canteranos. Y jugadores que ya estaban en el club. Como Dani Olmo que estuvo los 10 años. O sea, no fichamos a nadie. Bueno, el título del video y la miniatura es ¿Cuántas Champions ganará el Barça en los últimos 10 años? En una simulación de World Soccer Champ. Bueno, lamentablemente una Champions. Pero una Champions y la final fue 5-1 con el Madrid. No me lo voy a olvidar más. Bueno chicos, hasta acá dejamos el episodio. Ha sido un video bastante largo de grabar. Bastantes horas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si les gusta este nuevo tipo de contenido. Ya no tanto en modo carrera. Sino simulando la carrera de Cerrato. La de Barreto. La de Rival Sildo. ¿Cuántas Champions ganará el Madrid? ¿Cuántas Champions ganará el Arsenal? ¿Cuántos Mundiales ganará tal país? Déjalo todos los comentarios. Dale like. Si veo muchos likes volveremos a hacerlo con otro equipo, con una selección o con un jugador. Suscríbete que es totalmente gratis. Y nos veremos en un siguiente video.